Participan en el Gran Premio Longines Rubén Escalona Número 6, Daji de Cuadra San Jorge José Luis Campos Número 7, Azael de Cuadra GL Amadeo Pérez Y con el número 8, El Hindú de Cuadra JA Antonio Ambrosio Arranca el Gran Premio Longines Azael y Daji por el lado exterior Justicialista y Give Me Cash buscando acomodo Viene intentando recuperarse de una mala arrancada Olactum Atrás el Hindú, Gobson y con la farola roja Beckenbauer Vienen a buscar la meta por primera ocasión Avanzando Olactum por el lado exterior Se enlaza en duelo con Daji En tercero Azael, dos cuerpos más atrás Justicialista en cuarto Give Me Cash en la quinta posición 23-3 para el primer cuarto Adelante en duelo que se ve suicida Daji por dentro, Olactum por el lado exterior Cuando van desembocando ya en la recta trasera Daji y Olactum A siete largos avanza en la tercera posición Azael En el cuarto sitio lo hace Justicialista En el quinto está Give Me Cash En el quinto está Give Me Cash Muy lejos Beckenbauer Está siendo rebasado ya por el grupo Azael se mete al segundo sitio Viene cerrando fuerte Gobson pegado al riel Y desde el fondo ya empieza a volar el tordillo el hindú Entran a la recta final Azael por el lado exterior Por dentro Gobson va para el primer lugar Gobson en primero Cerrando por el lado exterior Give Me Cash Gobson mostrando el camino Viene fuerte Give Me Cash por el lado exterior Gobson con José Ortega En gran duelo contra Give Me Cash Con Javier Matías Barajas Gobson resistiendo Gobson está conquistando el gran premio Longines Handicap En segundo se queda Give Me Cash Tercero Azael Así llegan Conquistando la decimosexta edición del gran premio Longines Handicap De grado uno En el círculo de ganadores número dos Gobson Potro colorado de cuatro años Criado en Estados Unidos Gobson es propiedad de la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez Montó José Ortega Radioar de darse a la agenda Un saludo de la mi間 Principal esp insgesamt De menos önmunoилиm De menos hee 102